China Masayo La China Masayo ha la su historia de Tlí Odu Miu Yaroy Y esta es notita en la China Medicina Clásicalo Huang Ti Yiching, verdita en Tlí Odu Miu Duchampi Yaroy Masayo esta es la play antigua curaz metodo de la China Natsio En la pratempo, contusite, oni necuncie frotetis la contusitan locon per sia mano por miudigi la doloron Con la paso de tempo, Masayo iom post iom formigis, cae farigis consistiga parto de la China Medicino En sia comenza periodo, Masayo estis nur frotado ao contusita corpo parto Cae post ciam, onimau covis chin lo, cae acupuncturain punctuin de homa corpo Masayo, ec posedis scientetion, cae comencis rapide disvovigi Ien, la bronza staturo, en grango de vera homo, brilla verco de antiquai chinoi Ci detalle presentas la disposizion de chin lo, cae la acupuncturai punctui Ci havas referentian valoron por Masayo Pro stia facilezzo, Masayo tre placas au mausanului, cae vaste circulas en chiniu dun iarmilui En tiuchi videobendo, mi faros concisan conigo de la china Masayo Esperante, che gi, che o post vien, en l'alternado de Masayo Simple dirite, Masayo estas tío, che Masayisto per sia imanoi donas mausaman forton Au mausamai corpo partoi della homo, por curatsa celo Cvancam estas milo da masaya e metodoi Tamen, por ciu masagisto, la ofte usata e metodoi, estas nur decoida Cittie, mi conigos auvi, nur dudek kvar eu ili Porque vi, ilin posedu en mao lunga tempo Nun, atento ciwin miai movoi Cnedado Premo hauton pertenaro au mausupra parto della manplato Cneducin forte, ronde, au faro spiralan cnedon de supra mausupren Tioci metodo estas apliqueble au ciu a in corpo parto Di estas efica por accello della sanga cae linfa circulado Maus veligo, cae miudigo de doloro Pinchado Tenu la gitan, montran, au crimpingroi, en forma de pincilo, cae faru pinciadon Tioci metodo estas ofte applicata au colo, suprae, cae mausuprae membroi, cae ia foie, ancao au talio Dum la pinchado, la poino devas esti facile, flexible, cae maus trecita Oni devas pinci curatzatan corpoparton, mau forte en la comenzo Cae iom post iom, pli fortigi la pinchadon Sed, ne faru fortan pinciadon abrupte Tioci metodo estas efica por miudigi muscolan spasmon, cae forigi latzon Tioci metodo, cae forigi la pinciadon ¡Gracias! Tioci metodo estas efica por sendolorigi cae maustreci muscolon de la sutro, dorso, talio, cae gambo. ¡Gracias! Frotu recta linie per la paupae cusenetoi de la du dicfingroi, au tiui de la quinfingroi samtempe, au frotu dextren cae maudextren arca linie. La capon vi devas froti per la paupae cusenetoi de la dicfingroi de amba umanoi. La torson cae quarmembroi vi devas froti per la paupae cusenetoi de la quinfingroi samtempe. Atentu, que vi ne sean juvian fortun en frotado. Tioci metodo estas efica por mausveligo cae accelo de sang circulado sur capo, colo, torso, cae la quarmembroi cundica muscolo. Frotado per la mausupra pomo parto. Faru frotadon sur la corpo de mausanulo per la mausupra parto de la pomo. De supra mausupren au ambau flanken. Tioci metodo estas efica por miudigis velon cae doloron. Acceli sanga circuladon en la muscoudicae colo, dorso, talio, cae mausuprae membroi. Acceli sanga circuladon en la muscoudicae colo, dorso, talio, cae mausupra. Rulado. Atentu, que la rulado de via mano estu ritma nesautanta, cae la mandorso netre nillu sur haute. Tioci metodo estas efica por acceli la sanga circuladon. Vigligi la funcciun de la tendenoi, cae miudigi la muscolan spasmon en la muscoudicae siutroi, dorso, talio, cae la quarmembroi. Pugnado. Forte pugnigo la manoin, tenu ilin con la mancavoi uno contra la alia, cae batu la curaxatan corpoparton, rapide, alterne per ambau pugnoi. Pro la forta excitado, tio metodo estas ofte aplicata a ogenuon por vigligi la tendenoi. Frappetado per duon pugnigitai manoi. Duon pugnigo la manoin, con la mancavoi mausupre. Maus treciu la poinuit. Frappetu la curaxatan corpoparton, ritme, cae alterne per ambau pugnoi. Un poos ancao frappeti iuin corpoparton per la una rando de la mano. Tienci metodo, maus pli forta o labatano. Estas epica por maus treci muscoloi, cae accei sanga circuladon en muscoudicae corpoparton. Pecado. Pecado. Tenu ambau manoin, en forma de agla ungo. Cae per ili vegu la capon, dudek cis tridec secundu. Dun la pecado, treme tigu la fingroin. Tioci metodo estas epica por senlacigi cae refresigi la cerbon. Tioci metodo estas epica por maus treci muscoloi, cae accei sanga circuladon de la clara membro. Tioci metodo. Tioci metodo. Scrapado. Premu forte acun puncturan punctun, au doloran punctun per la dica, montra, au meza fingro. Tioci metodo. Cae per la sama premforto, faru scrapadon de suprem maus suprem, pod dec cis dudec foioi. Ce la muscoudicae corpopartoi, faru tion per cubuto. Dum la scrapado, la fingro pinto neforlasu la hauton. Tioci metodo povas esti applicata au ciu ae in corpoparto. Gi estas epica por miudigi doloron, cae forigi tendenan nodon. Per fingra acun puncturado, per la paupa cu seneto de la dica, montra, au meza fingro. Premu acun puncturan punctun, cae masagiu oc cis dec foioin de supre maus suprem. Tioci metodo povas esti applicata au ciui acun puncturae punctui sur la homa corpo, por vigligi sanga circuladon, cae galatigi cing lo. Pinci eupremato. Per la fingroi, dica, montra, cae eu foie meza, captu muscolon, tendenon, au nervon, stabile. Cae tui eupremugin, au inter la fingroi, podu gis quar foioin. Cela eupremato, la hauton devas esti daure tenata de la fingroi. Tioci metodo povas esti applicata au ciu ae in corpoparto, quie la muscolo, tendeno, au nervo povas esti captita. Gi estas efica por vigligi la nervon, muscolon, cae accedi la sanga circuladon. Plectrado. Movante la fingropintoin de la dica au aliai fingroi, verticale au la directo de muscolo au nervoi de mausanulo, puxo la muscolon fibroin, au nervoin, per stabila forte. La fingropintoi ne forlazo la prematan hauton. Tioci metodo esti efica por miudigi muscolon spasmon sur la corpoparto, quie muscolo, tendeno, au nervo esti mao facile captibla. Cvietiga premado. Postfarote per fingra frottado, scrapado au per fingra acupuncturado, oni devas daure premi quindis dec secundoin sen move. Tioci metodo povas pliigila eficon della antaue applicita curats metodo. Tioci metodo. Tioci metodo. Povas esti applicata por curatsi la quarmembroin, colom, cae tion extremon per la aliai mano. Per stabila forte, turnu la membron cun la mausana artico cio la axo. Faru tion mao rapide, ne tro forte, cun pli cae pli grandigianta amplitudo. Tioci metodo povas esti applicata por curatsi la quarmembroin, colom, cae talion. Gi estas efficace por fare articon facile movebla. Flexado. Etendo cae flexu trigis quarmuoloin curatatain articoin, che ai cubuto, poino, genuo cae maleolo. Etendo cae flexu ilin per stabila forte, cun pli cae pli grandigianta amplitudo. Ne tro rapide, ne tro forte. Tioci metodo povas rebonigi la funcciun de articoi. Ec puxo. Per stabila forte, turnu au etendo la curatsatan articon dismaximum, cae faru subitan ec puxon cun iom pli granda forte. Ne tie, sed tie. Tiam la artico ofte craquetas, tamen ne faru tion arbitre. Tioci metodo povas rebonigi la funcciun. Tioci metodo povas rebonig la funcciun. Tioci metodo povas rebonig la funcciun. Bien, hago punto de mova fuerte. Tío cubuto, función que yo hago punto. Tío cubuto, hago punto de mova fuerte. Tío cubuto, meto la unión cítica y la unión cítica. Movú. Tío cubuto es eficaz para facilitar la mova de artículos. Tirado. Tengo el extremo de la más sana corpóparto tío, que la corpóparto prende en el aire, y los artículos son más estrechidos, y hago un delicado tirado aquí. ¡Santempe! ¡Scuú la corpóparto! Tío cubuto es eficaz para mostrar los artículos y los músculos, que se les ocurre, y que se les ocurre en el aire, que se le ocurre en el aire, y que se les ocurre en el aire, y que los músculos causan las manos. Tío cubuto. Tío cubuto, que se los músculos y los músculos, que se les ocurre. de la mausanulo per la fingroi montra cae mesa au montra cae dica cae faru ectiron tiuci metodo estas utila por faciligir la mogon del artico cae reducti luxaciitan membron etendado tu per stabila porto etendu au flexu articon laueble condice que la mausanulo povas euteni la doloron cae tenu la poson por dec gis dudec secundoi generale oni aplicas tiuci metodon post la metodoi turnado cae flexado cae faras gin unu gis tri foioin tiuci metodo estas utila por eficiente elastigi la muscolon cae nervon forigi la organisman adgerasion circau la artico cae spasmon cae refuncciigi la articon della membroi cae frein per se quell'ims cae iede do cedrito quzt piñe ol DORSO CONTRA DORSA PORTADO DORSO CONTRA DORSA PORTADO DORSO CONTRA DORSA PORTADO 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 Falo dorso contra dorsan portadón Cae caurígon Cae caurígon Falo dorso contra dorsan portadón Cae caurígon Cnedu Premu Scrabula spinan processon Scrabula lumban cae sacran vertebroi Scrabula acumpucturan punctun ta chán shu Scrabula corpoparton de la lumbo Cae caurígon Scrabula mesain coxain nervo in Scrabu suprain coxain nervo in Scrabula Cae caurígon Sae caurígon Scrabula Sae caurígon en premadón. Acupuctoru chenfu celá radico de femuro. Acupuctoru oi chenfu a cavo. Acupuctoru acupuctoru chen shan che suro. Acupuctoru pinchu la caucané a entendernoi. Cnedu la externa inflancóin de la gangboy. Frótula dorson. E tendu muscolon per flexado de la genuoi. Faru obliquan ec puxion. Dextrume caemau dextrume turnu po trí gís quín foioín. faru tiradon. Faru flanken ec puxion. turnu la gangboy. E tendu muscolon per flexado de la iliacai articoi cae genuoi. Cae per flexado de la iliacai articoi cae etendado de la genuoi. Faru turnadon cae etendu muscolon per flexado de la iliacai articoi cae genuoi. roulado surlite e tendu muscolon au la mausanulo en sida posizio. Frotu la dorson. Cola espondilosoi. Faru per fingran frottadon de la tempio e gisla nuco. Frottadon per mausupra pomoparto cae fine cvietigan premadon. Faru per fingran frottadon unu foie lau la vezica cin mausupren gisla nuco. Frottu per mausupra pomoparto tri foie cae faru cvietigan premadon. Frottu la frunton per fingran unu foie cae per mausupra pomoparto tri foie. oe oe ouf e oe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Scrapo y premo la nuca radicón. Acupuncturú cien cín per fingre. Cae farú que vietigan premadón. Scrapo y premo la clavícula en artículo en caesca polo. Acupuncturú cien cín, cae frotú per fingre trí dísquín folloin. Súprende tirú la scapólon trifóie. Per fingre acupuncturú cien cún. Plectrú au la deutoidói. Turnú la chútroi. Farú fortán turnadón. E tendú músculón. Refóie. Ancóra ufóie. Farú turnadón. Abduccián etendadón de músculón. Turnadón. Cáe premadón. Farú abduccián etendadón de músculón. Turnadón. Cáe denove etendadón. Un sonido de대�ón. Muy bien. Un sonido de E tendo muscolon per paupado de la dorso. Pinciu la axeloin trigis quimfoioin, cae plectru de nove plectru. Acumpturo hë cu, faru tornadon, cae flanken ek puson. Faru tornadon, cae flanken ek puson. Knedu. Pinciu la axutroi. Frapetu per duon pugnigitai manoi. Kou tordillo. Knedu tri foie la spinai muscolon de nuco. Faru per fingran frottadon. Faru scrapadon. Acumpturo chue pëng. Scrapu nukradikon. Faru premadon. Acumpturo chenching, cae faru kvietigan premadon. Scrapu la claviclai articoi. Frottu la dorson per fingrui. Acumpturo fëng chi. Faru flanken ek puson. Faru flanken ek puson. Frapetu per duon pugnigitai manoi. Doloro ceripoi dum spirado. Faru fëng. Faru fortan frottadon per fingre. Au la dolora parto de la brusto de la mausanulo. Tri gisquim foioin. La oripoi. Frottu la sacrospinan muscolon. La mausanulo captu la capon per la braco de la nedolora flanco. La massagianto bracumu lian doloren parton. Ordonu lintussi, cae forte premu lian bruston. La mausanulo staru cun la bracoi nature pendantai. La massagianto bracumu lian eo sub liai axeloi. Ne forte turnu lian supran corpo parton. Cae bracume levulim subtenante lian maudextran dors parton. Genopatio. Al fonu jacarr constitu setnate h она Quand он снab ellen labrancara. akatimirsin scr Σ postednate nelوا. Frottu la genuvoin per fingre. Pincha du la genuvoin binaloa. Braccoon lo jacarrion. Scrapu le du flankoin della patelloi. Scrapo la interarticoin de la femorano caetibio. Acupuncturul hătin ca e vibrigul ilin. Acupuncturul exteran și ien. Acupuncturul interna și ien. Premu per fingre la ligamentoin de la patelui cae vibrigul ilin. Faru pinciadon. Frotu per fingre la mauantaua impartuin de la cruroi. Faru pugnadon. Faru flexadon. Etendu muscolon. Pugnadon. 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 Acupuncturul. Pugnadon. 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 de la mesa fingro. Per la paupa cuseneto de la dica fingro, cnedo maudextrume trigis quin minutoin la acupuncturan punctun, shantin, giutrovigias duon solon supre de la frunta harlimo. Per la paupa cuseneto de la montrai fingroi, cnedo la tempioin maudextrume cae maudextrume, quin minutoin. Cap Doloro Curațo contra o frunta Doloro Cnedo dugis tri minutoin per la paupa cuseneto de la montrai fingroi, la acupunctura in punctui, yang bai, giutrovigias duon solon supre de la brovoi respective. Cnedo maudextrume trigis quin minutoin per la paupa cuseneto de la mesa fingroi, la acupunctura in punctui, duran punctun, shantin, giutrovigias duon solon supre de la frunta harlimo. Cnedo pertenare la mesan parton de la frunta, unue de interne externe, poste de externe interne. Yen rapide, yen mau rapide, unu jis du minutoi. Amhar Para las pinturas de la naturaleza desentendidas montras, mesas y ringas fingras, la fruta de la fruta 30-60 segundos. Curazo contra o migreno, cnedo la tempioi. Mau rapide cnedo mao dextrume per la dic fingrai paup cusenetoi, la luci. Prega la du acumpuctura in puncto in towe, que es un solon sopre de la du harlimai angulo, 2-3 minuto in. Cnedo la du acumpuctura in puncto in saicu, trovigianta in unu cae duon solon supra de la suprai randoi de la oreloi, mao dextrume 3-15 minutoin per la mesfingrai paup cusenetoi. Mau rapide cae ripete, acumpucturado ambau funcci per la mesfingra paup cuseneto, unu dis du minutoin. Prega la mongrai, mesai, cae ringai fingro pintu. Cae tremigula fingroin 30 secundoi. Gratula capon per la fingroi 1 minuto. Curato contra occipita doloro. Mau rapide cnedu la acupuncturan puncton fang fu per la paupa cuseneto de la meza fingro. Cae fixe premugin por momento. Alterne faru cnedadon cae premadon 3 minutoi. La acupunctura puncto y chang estes 1 cae 2 soloin sub la occipitalo. Unue sen move premu la puncton per la paupa cuseneto de la meza fingro. Poste cnedugin mao rapide. Cae fine faru cvietigan premadon. Tio on faru 3 discring minutoi. Par la paupa cuseneto de la meza fingroi. Par la paupa cuseneto de la meza fingro. Solitza cao oterne, cvietigan premadon. Cae mao rapidan cnedadon. Sur la du acupuncturai punctoi fang chi en 2-3 minutoi. Tengo la fingro de ambas manos intercrucijai Y la pomo in aperta y metu ilin sur la occipiton y pinciudin 30 secundoi Curazo contrauverta doloro Premo cae mao rapide cnedu la acupuncturan puncton pae hui Per la dica fingro 30 secundoi Premo la du acupuncturan puncton ton tien per la paupcusenetoi de la dicae fingroi Cae mao rapide cnedu ilin mao dextrume quincis 10 minutoin Cunnetu la manplatoin cae frapetu la antauan verton per la unae rangdoi de la manoi cae la etai fingroi 30-60 secundoi Mauvarmuno De mao suprae suprae frotu mao rapide la acupuncturan puncton chuan chu interlabrovoi Per la dicae cae montra fingroi 1-2 minutoin Rapide cae faciu move Frotu la du acupuncturan puncton yang bei de interne externe Per la paupcusenetoi de la montra e fingroi 1-2 minutoin Cnedu mao dextrume la tempioin per la paupcusenetoi de la montra e fingroi 2-3 minutoin Per la paupcusenetoi de la montra e fingroi 2-3 minutoin Per la paupcusenetoi de la montra e fingroi 2-3 minutoin Repete frotado la frunto de interne externe Per la paupocuseneto de la montrae, mesai, caeringai fingroi, un minuto Prende frunto de interne externe 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 exter Pinchu la Nugon. Pinchu la Nugon. Per la dic fingra ungo, pico la acumpucturan puncton rancung, cae metu la montran cae mesan fingroin sur la mentonon kieo fixiloi. Pico cae tre migudin unu dis du minutoin. Pinchu la acumpucturan puncton tan chung, mese inter la mampintoi, per la dic fingro, quinn dis dec minutoin. Pinchu la du acumpucturan puncton, ciu e zi, meze de la cubutai faudoi, per la curbigitai montra cae mesafingroi, tridec disquindec foioi. Pinchu la du acumpuctura in punctoin, vei chung, mese de la genuai cavoi, per la curbigitai montra cae mesafingroi, quinn dec dis cent foioi. Pinchu la nucon de supra mausupren, per la dica cae curbigita montra fingroi, tridec disquindec foioi. Pinchu la colon de ambao flanche de la nucai vertebroi, de supra mausupren, quinn dec dis cent foioi, per la curbigitai montra cae mesafingroi. Pinchu la acumpuctura in punctoin, shi xuan, trăvigeantain sur la fingropintoi, duie ce ungoi. Ci un po tridec secundoin, per la dicfingra ungo, cu la montra cae mesafingroi, quieo fixiloi. Conedu cae primo la acumpuctura in punctoin, bai hui, trí jisquín minutoin. Máu rapí de cnedo la acupuncturan en punctun, chung wán, dec tzóloin supra de la umbilico per la paupcuseneto de la dica fingro, cuín jis dec minutoin. Máu rapí de cnedo la acupuncturan en punctun, nei guán, dec tzóloin supra de la poina línio, trí jisquín minutoin. Máu rapí de cnedo la acupuncturan en punctun, chén chín, meze inter tà chúi cae chén yú, per la dica cae muntra fingroi, trí jis sesdek secundoi. Gastro en terra perturbo. Máu rapí de cnedo la acupuncturan en punctun, chí hai, unu cae dún tzóloin sub la umbilico, per la paupcuseneto de la dica fingro, trí jisquín minutoin. Máu rapí de cnedo la acupuncturan o la acupunctura puncto tién shú, unu cae dún tzóloin, flanque de la umbilico, per la paupcuseneto de la dica fingro, trí jisquín minutoin. Máu rapí de cnedo la acupuncturan cae máu dextren cae máu dextren, pusiu la acupuncturan punctun, chunguán, per la paupcuseneto de la mesa fingro. Sen move, jin pícu per fingre. Tenove pusiu, cae fine, tremu jin per ambau manoi. La muevoin, ripetu, quin jis dèc minutoin. Meto la mancavon sur la umbilicon, cae cnedo mau dextrume la acupuncturan punctun, shangwa, per la dica fingro, trí jisquín minutoin. cae fine, premu per ambau manoi. Sen move premu la acupuncturan punctun, zú san lì, trí joloin sub la genúo, per la paupcuseneto de la mesa fingro. Cae poste, máu rapíde cnedu jin, dú jis trí minutoin. La acupuncturai punctoi, pícu, trovíges unu cae dún tóloin ambau flanque de la decadua toraca vertebro. Cae ui xu, unu cae dún tóloin ambau flanque de la unua lumba vertebro. Premu ilin per la unai randoi de ambau manoi, cnedu máu dextrume, dú jis trí minutoin. Y en estas la fundamenta y masaje y metodoi contra oftai internai mausanoi. Que o china proverbo diras, por plena posedo, la decida factoro ne estas instruisto, sed lernanto mem. Succeson ao vi chiui. Succeson China Masayo. La China Masayo havas historión de Tri Odu Myu Yaroy. Di estas notita en la china medicina clasicalo, huanti yi ching, vertita antao du myu du centiaroy. Masayo esta es la play antigua curats metodo de la china nació. En la pratempo, contusite, oni ne constie frotetis la contusitan locon per sia mano por miudigi la doloron. Con la paso de tempo, Masayo iom post iom formigis, cae farigis consistiga parto de la china medicina. En sia comenza periodo, Masayo estis nur frotado ao contusita corpo parto, cae post iom onimau covis ching lo, cae acupuncturain punctuin de homa corpo. Masayo, ec posebis sciencezon, cae comencis rapide disvovigi. Ien, la bronza staturo, en grango de vera homo, brilla verco de antiquai chinoi. Gi detalle presentas la disposición de ching lo, cae la acupuncturai punctui. Gi havas referentian valoron por Masayo. Prostia faciletzo, Masayo tre placas au mausanuloi, cae vaste circulas en chiniu dun iarmiloi. En tiuchi videobendo, niifaros concisan conigo de la china Masayo. Esperante, kee ji heo post vien en la lernado de Masayo. Simple dirite, Masayo estas tío, que Masayisto per siai manoi donas mausaman forton ao mausamai corpo partoi de la homo por curatsa celo. Kvankam estas milo da masajeai metodoi, tamen, por ciu masajisto, la ofte usatai metodoi estas nur decoida. Chitie, mi conigos ao vi nur dudek kvar eu ili, porque vi ilin posedu en mau lunga tempo. Nun, atentu ciuin miai movoi. Knedado, primo halton pertenaro ao mausupra parto de la manplato. Knedutin forte, ronde, al faro spiralan knedon de supra mausupren. Tioci metodo estas apliqueble ao ciuain corpo parto. Ji estas efica por accello de la sanga cae linfa circulado. Mau sveligo, cae miudigo de doloro. Pinchado. Tenu lavitan, montan, ao climpingroi, en forma de pincilo, cae faru pinchado. Tioci metodo estas ofte aplicata ao colo, suprae cae mausuprae membroi, cae ia foie, ancau ao talio. Dum la pinchado, la poino devas esti facile, flexible, cae maus trecita. Oni devas pinchi curatzatan corpoparton, mau forte en la comenzo, cae iom post iom, pli fortigi la pinchadon. Sed, ne faru fortan pinchadon abrupte. Tioci metodo estas efica por miudigi muscolan spasmon, cae forigi latzon. Tioci metodo stripouen Tioci metodo Tien farante, o ni povas ancao vibrigi la pomon o la dic fingron. Tioci metodo estas efica por sendolorigi cae maustreci muscolon de la sutro, dorso, talio, cae gambo. Tioci metodo estas efica por sendor. Tioci metodo estas efica por sendor. La torsion cae quarmembroin vi devas froti per la paupai cusenetoi de la quin fingroi samtempe. Atentu, que vi ne shangiu vian forton en frotado. Tioci metodo estas efica por mausveligo cae accello de sang circulado sur capo, colo, dorso, cae la quarmembroi cundica muscolo. Frotado per la mausupra pomo parto. Faru frotadon sur la corpo de mausanulo per la mausupra parto de la pomo, de supra mausupren au ambau flanken. Tioci metodo estas efica por miudigis velon cae doloron. Accello sanga circuladon en la muscoudicae colo, dorso, talio, cae mausuprae membroi. Accello sanga circuladon en frotado. Rulado. Tien cae reen, rulado la mandorso, cae la extern flancon de la maugranda fingroi, au articoli de la maugranda ringa cae meza fingroi, sur la coratata corpo parto, continúe cae varia plieme. Faru la movon pot cento foio in ciu minute. Atentu, cae la rulado de via mano estu ritma nesautanta, cae la mandorso netre nidiu sur haute. Tioci metodo estas efica por accello la sanga circuladon. Vigligi la funcciun de la tendenoi, cae miudigi la muscolan spasmon en la muscoudicae sutroi, dorso, talio, cae la cuar membroi. Pugnado. Forte pugnigo la manoin, tenu ilin fun la mancavoi unu contrau la alia, cae batu la coratatan corpo parto, rapide, alterne per ambau pugnoi. Pro la forta excitado, tiu metodo estas ofte aplicata a uge nuoi por vigligi la tendenoi. Frapetado per duon pugnigitai manoi. Duon pugnigo la manoin, cun la mancavoi mausupen. Maus treciu la poinuit. Frapetu la coratatan corpo parto, ritme, cae alterne per ambau pugnoi. Oni povas ancao frapeti iuin corpo partoin per la unna rando de la mano. Tiu ce metodo, maus pli forta o labatano. Estas epica por maus treci muscoloin, cae accei sanga circuladon en muscoudicae corpo partoin. Pecado. Tenu ambau manoin, en forma de agla ungo, cae per ili vegu la capon dudek cis tridec secundus. Dun la pecado, tremetigu la fingroi. Tiu ce metodo estas epica por senla cigi cae refresigi la cerbon. Tiu ce metodo estas epica por maus treci muscoloin, cae accei sanga circuladon de la quarmembroi. Tiu ce metodo estas epica por maus treci muscoloin, cae accei sanga circuladon de la quarmembroi. Tiu ce metodo estas epica por maus treci muscoloin, cae accei sanga circuladon de la quarmembroi. ¡Todo! ¡Todo! ¡Scrapado! ¡Premu fuerte acumpucturan punto o doloran punto per la dica, montra o meza fingro! ¡Cai per la sama prem fortu faru scrapadon de suprem a suprem pod dec disdudec foioi! ¡Celamos caudicai corpopartoi faru tion per cubuto! ¡Dum la scrapado, la fingro pinto neforlasu la hauton! ¡Tiuci metodo povas esti aplicata au ciuain corpoparto! ¡Gi estas efica por miudigi doloron, cae forigi tendenan nodon! ¡Per fingra acumpuctorado! ¡Per la palpa cuseneto de la dica, montra o meza fingro! ¡Premu acumpucturan punto, cae masagiu ocdis dec foioin de supra mao supra! ¡Tiuci metodo povas esti aplicata au ciuii acumpucturai puntoi sur la homa corpo! ¡Por vigligi sanga circuladon, cae glatigi cing lo! ¡Pinci eupremado! Per la fingroi, dica, montra, cae iu foie meza, captu muscolon, tendenon au nervon, stabile, cae tui eupremugin, eu inter la fingroi, podu gisquar foioin. Cela eupremado, la hauto devas esti daure tenata de la fingroi. Tiuci metodo povas esti aplicata au ciuain corpo parto, cae la muscolo, tendeno au nervo, povas esti captita. Gi estas efica por vigligi la nervon, muscolon, cae accedi la sanga circuladon. Plectrado Movante la fingroi pintoi de la dica au aliai fingroi, verticale au la directo de muscolo au nervoi de mausanulo, puciu la muscola in fibroin au nervoin per stabila forto. La fingroi pintoi neforlasu la prematan hauton. Tiuci metodo esti efica por miudigi muscolan spasmon sur la corpo parto, quie muscolo, tendeno au nervo esti mao facile captibla. Cvietiga premado Postfarote per fingra frotado, scrapado au per fingra acupuncturado, oni devas daure premi quingis dec sekundoin sen move. Tiuci metodo povas pliigila eficon della antaue applicita curats metodo. Postfarote per fingra acupuncturado, mausana articom de membro, Cae gian extremon per la alia mano. Per stabila forto, turnu la membron con la mausana artico que yo la axo. Faru tion mao rapide, netro forte, cae con pli cae pli grandigianta amplitud. Tioci metodo povas esti aplicata por curaci la quarmembroin, colon cae talion. Gi estas efica por fari articon facile movebla. Flexado. Etendo cae flexu trigis quarm polloin curatatain articoin che hai cubuto, poino, genuo cae maleolo. Etendo cae flexu ilin per stabila forto, con pli cae pli grandigianta amplitud. Netro rapide, netro forte. Tioci metodo povas rebonigi la funccion de articoi. Ec puxo. Per stabila forto, turnu au etendo la curatatam articon jismaximuno, cae faru subitan ec puxo con iom pli granda forto. Netio sed tie. Tiam la artico ofte craquetas, tamen ne faru tion arbitre. Tioci metodo povas rebonigi la funccion de articoi. Tioci metodo povas rebonigi la funccion de articoi. Yen, apog punto. Yen, hago punto de mova forto. Tío cubuto, funcció kío apog punto. Tío cí cubuto, hago punto de mova forto. Meto la unúan cí tie, cae la dúan tie. Movo. Tío cí metodo estás efica por facilígui la mova de artícói. Tirado. Tenú la extremón de la mausana corpóparto tío, que la corpóparto pendas en la aérea. Cae la artícói estás maustrecítas, cae farú delicátan tiradón a hojí. Sám tempe, scúú la corpópartón. Tío cí metodo estás efica por maustrecí la artícón cae muscolón, cae forigí artícan pertúrbón de la talío cae quármembroi causítan de vundo. Ectíro. Ectíro mausáman artícón que gí ec hlácuú. Tío cí metodo estás ofte aplicáta por curáctí artícón. Fíxete nu poinón ao maleolón per un humano. Tenáilu fingrón ao piede fingrón de la mausanúlo per la fingrón montra cae mesa, au montra cae díca, cae farú ectíron. Tío cí metodo estás utila por facilígila móvón del artícón, cae reductí luxaciítan membrón. Ectíndado. Tío. Per estabilá porto, eténdu ao flexú artícón laúeble, condíce que la mausanúlo povas euténi la dolorón, cae tenu la posón por dec gís dudec secúndoi. Generale, oni aplicas tiunchi metodón post la metodói turnado cae flexado, cae farás gin uno gís tri folloin. Tío cí metodo estás utila por eficiente elastigi la musculón cae nervón, forigi la organismán adherajón circau la artícón cae spasmon, cae refuncciigi la artícón de la membrón. Dorso contra o dorso aportado. Staru dorson contra o dorso antau la mausanúlo, kiudevastut corpe maus trecigi, clíniglo, cae lim sur dorsigú. Máoratíde tremingú bien bracoin, cae scúvim dextren cae maudextren, podúgis tri folloin. Farut ión mau forte en la comenzó, cae poste plí forte. Tío cí metodo eficaz por facilígi la movón de la talía y artícói, cae forigi la encarcerígión de sinovia y membranoi de artícói. Caurigo Máoratíde caurigo la mausanúlo, cun la piedoi cun metítal, cae la caocanoi nefor la santa ilateron. Tenúlin ielashutro per unu mano, cae per stabila forto, clínulían capon du gistri folloin per la alía mano. Staru flanque de la mausanúlo, tenúlin ielashutro per unu mano, cae per la alía frotu lian talión tri gistri folloin. La mausanúlo, stariju, pasiado celoque, cae la masajanto, frapetulin ielashutro. Tío cí metodo eficaz por miudigi la muscolan spasmon, cae facilígi la movón de la artícói. Surlita rulado, la mausanúlo cúciu surdorce, flexu cae bracumo la gamboin. La masajanto subtenu lian occipiton, cae premu mausupren lian frúroin, por que li sidigiu, recusibulian maurraquide. Tío faru ocdis legdu folloin. Tío cí metodo eficaz por facilígi la movón de la vertebroi. Mi jam coniguis la dudek kvar masajen metodoin por curaci mausanoin. Tío estas fundamentais cíoi de la china masajo. Sa me kio en la china luctarto u shu, ciu scolo havas cian bazan metodoin. Tío, en practico, oni devas ilin lerte manipuli. Oni devas, laula concretai cazoi de mausanúloi, decidi, cíui metodoin oni devas apliki. Nun, mi prezento a vi curaci metodoin contrauoftai osto traumatae mausanoi. Acuta lumba artictordo. Frotula lumbon cae dorson. Etendu muscolon per genua flexado. Falou oblíquvan ek puson. 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 ¡Suscríbete! 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 Prémo Scrabula spinan proceson Scrabula lumban cae sacran vertebroi Scrabula acupuncturan puncton ta chan shu Scrabula corpoparton de la lumbo dis la du flancoi de la sacro Cnedula dorson Scrabula meza incoxa in nervo in Scrabula supra incoxa in nervo in Scrabula Y ya está listo. Acupuctoru chenfu, ce la radicó de femur. Acupuctoru chenfu, ce la radicó de femur. Acupuctoru chenfu, ce la radicó de femur. Pinchu la caucanea en tendeno y cnedo la externa en flanco y de la gamba. Frótula dorson. E tendu muscolon per flexado de la genuoy. Faru obliquen ecpuśon. Dextrume ca e mau dextrume turnu po trigis quimfoioin. Faru tiradon. Faru flanken ecpuśon. Turnu la gamba. Etendu muscolon per flexado de la iliacae articoi cae genuoy. Cae per flexado de la iliacae articoi cae etendado de la genuoy. Faru turnadon cae etendu muscolon. Per flexado de la iliacae articoi cae genuoy. Ruladu surlite. Etendu muscolon au la mausanulo en sida posizio. Frotula dorson. Colai spondilosoi. Faru per fingran frotadon de la tempioi gisla nuco. Frotadon per mausupra po humo parto. Cae fine, quietigan premadon. Faru per fingran frotadon unu foie. Cae per mausupra po humo parto tri foie. Gratulio. 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 Los suasas. Frapu per duon pugnigitai manoi. Frapu per fingre la occipiton. Frapu per fingre la occipunturadon au tientu. Frapu per premu la nuc radicon. Frapu per fingre la occipiton. 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 Acupuctúro, hă, cu Faru turnadon, cae flanken ec pusion. Faru turnadon, cae flanken ec pusion. Cnedu, pinchu la șutroi, frapetu per duon pugnigitai manoi. Coul Tordillo Cnedu trifoie, la spinai muscoloin de nuco. Faru per fingran frotadon. Faru scrapadon. Acupuctúro chăpăng. Scrapu nuc radicon. Faru premadon. Acupuctúro cencin, cae faru cvietigan premadon. Faru scrapu la claviclai articui. Frotu la dorson per fingrăi. Acupuctúro fâng chi. Faru flanken ec pusion. Épilorソmencia. Finciu la cola in vertebroi. Filipiu puri facilities, frapetu per duon pugnigitai manoi. Doloro ceripoidum spirado Faru fortan frotadon per fingre Aula dolor aparto de la brusto de la mausanulo Tri gisquimpoioin lauripoi Frotu la sacrospinan muscolon La mausanulo captu la capon per la braco de la nedolora flanco La masagianto bracumu lian doloran parton Ordonul intussi cae forte premu lian bruston La mausanulo staru cun la bracoi nature pendantai La masagianto bracumulin eu sub liai axeloi Ne forte turnu lian supran corpo parton Cae bracume levulin subtenante lian maudextran dors parton Genopatio Frotu la genuoin per fingre Pinciadu la genuoin Scrapu la du flancoin de la pateloi Scrapu la interarticoin de la femorano cae tibio Acupunkturo hòting cae vibrigu ilin Acupunkturo externa in shijen Acupunkturo interna in shijen Premu per fingre la ligamentoin de la pateloi Cae vibrigu ilin Faru pinciadon Frotu per fingre la mauantaua in parton de la cruroi Faru pugnadon Faru pugnadon Faru flexadon Etendu muscolon Pugnadon Pugnadu Maleola artictordo Pinciu la cruroi Frotu per fingre la cruroi Scrapu angbao flancoin de la caucanea tendeno Scrapu la acupunktura in punctuin chiu xiu Scrapu la acupunktura in punctuin shang qiu Per fingre acupunkturo chie xi Turnu cae ectiru la maleolain articoi Flexu cae etendu muscolon de la maleolai articoi Por lerni cae fari massagion Necesas fortica corpo Cae ancao lerta manipulado de diversai metodoi Cae tauga uso de forto Nur tia maniere Oni povas fari curacion bon e fica Curac metodoi por oftae internai maosanoi Per tradizia china massagio Oni povas curaci ne nur osto traumatae maosanoin Sed ancao iu internai maosanoin Generale, la dus pezoe della massagio Havas ion comunan Sed cliniche ili ion differenzas inter si Se vi hazarde estus atakita de maovarmumo Capdoloro, sun frappo Au sendormo Vi povas curaci vinmem per massagio Ciam mancas auvi aliai curatai rimedoi Nun mi presento massagiai metodoin Contra oceocai oftae internai maosanoi Sendormo Ne forte cae mao rapide cnedu la acupuncturan puncton in tang mao dextrume cvingis dec minutoin per la pau pacu seneto de la mesa fingro Per la pau pacu seneto de la dica fingro cnedu mao dextrume trigis cving minutoin la acupuncturan puncton sheng ting Ciut rovigas duon solon supre de la frunta harlimo Per la pau pacu seneto de la montrai fingroi cnedu la tempioin mao dextrume cae mao rapide cving minutoin Cap dolore Curaço contra o frunta dolore Cnedu dugis tri minutoin per la pau pacu seneto de la montrai fingroi La acupuncturan punctoi yang bai Ciu itrovigas unu solon supre de la brovoi respective Curedu mao dextrume trigis cving minutoin per la pau pacu seneto de la mesa fingroi Curedu mao dextrume trigis cving minutoin per la pau pacu seneto de la mesa fingroi Yagetant culturan puncton sheng ting Ciu estas duon solon supre de la frunta harlimo Cnei du pertenare la mezzan parton de la fronto. Uno e de interne externen. Poste de externe internen. Yen rapide, yen mao rapide. Uno gis du minutoi. Endesa ¡Gracias! ¡Gracias! Muy rápido Cnedo maudextrume Per la dicfingrai paupcusenetui La du acumpuctura in punctuin Tauwe Giu estas unu solon Supre de la du harlimai angulo Du gis tri minutoin Cnedo la du acumpuctura in punctuin Shai cu Trovijantain unu cae duon solon Supre de la suprai randoi De la oreloi Mau dextrume Tri gis tri minutoin Per la dicfingrai paupcusenetui Mau rapide cae ripete Acumpucturadu Angbau feng chi Per la dicfingra paupcuseneto Unu gis du minutoin Premu ambau flancoin de la capo Per la montrai Mezai cae ringai fingropintoi Cae tremigula fingroin Tridec secundoin Unu gis du minutoin Unu gis du minutoin Gratu la capon Per la fingroi Unu minutoin Curato contra occipita doloro Mau rapide cae Mau rapide cnedu la acumpucturan puncton Sob la occipitalo Unu e sen move premu la puncton Per la paupcuseneto De la meza fingro Poste cnedugin Mau rapide Cae fine Faru kvietigan premadon Tion faru Tri gis du minutoin Per la paupcuseneto De la mezae fingroi Faru alterne Kvietigan premadon Cae maurapidan Cnedadon Sur la du acumpucturae punctoi Fung chi En du gis tri minutoi Tenu la fingroin de ambau manoi Intercrucijai Cae la paumoin Apertae Cae metu ilin Sur la occipiton Cae pinciugin Tridec secundoi Curatzo contrau Verta doloro Premu Cae maurapide Cnedu La acumpucturan Puncton Pai hui Per la dica fingro Tri gis kvin minutoin Premu La du acumpucturae punctoin Tung tien Per la paupcusenetoi De la dicae fingroi Cae maurapide Cnedu ilin Maurdextrume Kvin cis dec minutoin Revida D 할� sisters Hang Drove Drove Gracias.